Música 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 Que puse el nombre de Juana, vaya a ponerla por su nombre. Que puse el nombre de Juana, vaya a ponerla por su nombre. Y la burla condenada, en su mando me responde. Y la burla condenada, reventando me responde. Juana, el que te mande, Juana, la tinta roja, Juana, el que yo me mando, Juana, la tinta roja. ¡Gracias! 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 que me ama con pasión. Se monta, me dice que lo estén, que el niño sube su corazón. En la carta número tres, yo le espero con problemas, hasta sé que no va a morir. Se me trae un caso de soñar, y mejor quiero despertar, y que seas feliz con este amor. Y esa carta, aún es el proceso. I am the Virginia Beach. La primera me dice que me quiere, que si mi amor se mueve, que me ama con pasión. La segunda me dice que lo estén, porque el niño sube su corazón. En la carta número tres, yo le espero con problemas, hasta sé que no la mandará. que el niño sube su corazón. Y mejor quiero despertar, y que seas feliz con este amor. y que el niño sube su corazón. Que el niño sube su corazón. ¡Sí! Y que el niño sube su corazón. y ya no vuelvo a tomar otro traguito 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 ay 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 que fallao ay 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 que fallao y ya no vuelvo a tomar otro traguito y ya no vuelvo a tomar otro traguito y ya no huy, ni deuda la cerveza ay 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 que fallao ay 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 que fallao Oye Carlos, Carlos, de la morida, una cerveza, pero bien fría. Oye Carlos, Carlos, de la morida, una cerveza, pero bien fría. Oye Carlos, Carlos, de la morida, una cerveza, pero bien fría. Oye Carlos, Carlos, de la morida, una cerveza, pero bien fría. Oye Carlos, de la morida, una cerveza, pero bien fría. Oye Carlos, de la morida, una cerveza, pero bien fría. Oye Carlos, de la morida, una cerveza, pero bien fría. Oye Carlos, de la morida, una cerveza, pero bien fría. Oye Carlos, de la morida, una cerveza, pero bien fría. Oye Carlos, de la morida, una cerveza, pero bien fría. Oye Carlos, de la morida, una cerveza, pero bien fría. Oye Carlos, de la morida, una cerveza, pero bien fría. Oye Carlos, de la morida, una cerveza, pero bien fría. Oye Carlos, de la morida, una cerveza, pero bien fría. ¡Suscríbete! 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 Pero quiero comerlo Que sea bueno y necesito Quiero dejar para el salvador A comer la maristada Aquí en el pueblo rompero Aquí en el pueblo rompero Aquí en el pueblo rompero El caroero, el caroero, el caroero El caroero, el caroero Y yo quisiera que le saliera a mí, y yo quisiera que le saliera a mí, para ver que van a decir al poder, que se diga de la pobre lunita, y llegar a caer en Kismar. Ya seguro que no asustaremos también, por lo que yo ya tenga pensado, la castiga, ay sí señor, que me daría, ay sí señor, para que me dices, ay sí señor, que me daría, ay sí señor. ¡Vamos! 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 Y andaba con Miguel, y andaba con Madero Y el de la poquita de la ciudad, y andaba con mi mamón Y la diosa propieta, y la de la ciudad, y la de la ciudad Y la de la ciudad, y la de la ciudad ¡Ya no hay nada! ¡Ya no hay nada! ¡Ya no hay nada! ¡Ya regresó la porra! ¡Solo la guardia de Sanísimo se lo quedó! ¡No hay nada! ¡Solo la guardia de Sanísimo se lo quedó! 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 ¡Solo la guardia de Sanísimo! ¡Solo la guardia de Sanísimo se lo quedó! 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 ¡Solo la guardia de Sanísimo! ¡Se lo quedó!